Hola Pablo, buen día, bienvenido. Gracias Gustavo, ¿cómo estás? Todo bien. Un gusto estar por acá con usted nuevamente. Pablo, ¿qué estás viendo del sector desarrollista de Córdoba? Bueno, el sector desarrollista es muy amplio, como para observar una sola cosa en un solo lugar. Me parece que hay sectores y sectores. Hay sectores que están muy bien, hay sectores que están en crisis y hay sectores que están buscando la manera de estar mejor de lo que están. Me incluyo, nos incluimos nosotros en GNI. GNI te ubicás en esa categoría. Sí, sí. ¿Qué están buscando? Nosotros lo que siempre estamos buscando es diversificarnos, ¿no? Es el valor agregado. GNI es una empresa que ya hace mucho tiempo que está en el mercado y que ha dado sobradas muestras de que siempre tratamos de buscarle la vuelta a la situación. Yo creo que hoy hay una situación de crisis del sistema inmobiliario tradicional. ¿A qué me refiero con inmobiliario tradicional? Aquel sector en el cual construye o desarrolla espacios de vivienda que están destinados a un alquiler tradicional. Ese sector está en crisis porque hay que hacer una erogación del inmueble para que después el retorno no esté a la altura de la inversión y mucho menos con una ley de alquiler que no lo beneficia al inversor. Eso yo creo que hoy se está reviendo, se está buscando la manera de poder sortear esas dificultades. En esas situaciones estamos nosotros desde siempre, te diría. Porque estamos... Primero, desde antes de que pasara toda esta crisis, empezamos a buscar formatos de valor agregado. Quiere decir, nuestros complejos de vivienda, que son los complejos cardinales, hoy son formatos de valor agregado que son torres de perímetro libre, en complejos que tienen un sistema de seguridad, con muchos amenities, con piletas, con quinchos, con zoom, con mucha calidad, espacios más grandes de lo habitual. O sea, nos hemos tratado de diferenciar del mercado ofreciendo productos premium. Y más allá de eso, después con ese mismo inmueble, ya ahora cada vez más lo estamos haciendo, hemos tenido que formar una empresa o hemos tenido que darle empuje a situaciones que nos permitan darle más valor agregado a ese inmueble. Y para ser puntuales, estamos trabajando muchísimo con una empresa de alquiler temporal, que ustedes la conocen, se llama Renta Flat. Es una empresa que es conocida en el ámbito porque realmente es líder en todo lo que es alquiler temporal. Y nosotros hoy prácticamente en todos nuestros complejos estamos destinando entre el 10 y el 20% de los inmuebles a alquiler temporal, lo cual le permite al inversor tener una mejor renta y escaparle un poco a lo que es la actualización anual que permite el contrato. El alquiler temporal lo permite una actualización más corta, no ocupar siempre el inmueble. Digamos, le buscamos la vuelta siempre. Somos, insisto, para volver al principio de la pregunta, somos de las empresas desarrollistas que estamos constantemente buscándole la vuelta para generar valor agregado. ¿Cómo está hoy Cardinal Escofico? Cardinal Escofico es un éxito total. Está la primera torre entregada, muy próximo a entregar la segunda torre. Estamos cumpliendo el tiempo y forma. A pesar de que Cardinal Escofico fue cruzado de pleno con la pandemia, ya parece que fue muy lejano, pero nosotros en ese tiempo sufrimos un poco de esa situación, tuvimos tres meses sin poder trabajar, a pesar de eso venimos cumpliendo muy bien. Y Cardinal Escofico, la particularidad que tiene es que le da la opción a la gente del barrio y de la zona, que es muy fiel, la gente de Cofico, Alta Córdoba y todo ese sector... Se quiere quedar en el barrio. Se quiere quedar en el barrio. Pero se quiere quedar en el barrio en algún inmueble que represente su estilo de vida. Cofico es un barrio residencial histórico de Córdoba, un barrio premium, te diría. Hay una escasa, unos desarrollos hermosos. Y la gente quizás ya hoy se siente con el nido vacío o quiere que sus hijos sigan viviendo en el barrio, pero quieren vivir en algo que estén acostumbrados a lo que ellos ya vivieron o sus hijos están viviendo. Y te hablo de espacios de calidad, cocheras subterráneas, amenities, pileta en terraza. Y se sienten muy contenidos con ese desarrollo y con los beneficios que le brindan. ¿Y Piensa? Bueno, Piensa hoy está en una etapa de... Volviendo a lo que decíamos recién, como somos una empresa que estamos todo el tiempo buscándole la vuelta, yo para hablar de Piensa tengo que retrotraerme unos años y hablar que la primera obra parecida, que hoy difiere mucho Piensa, pero que fue orientada a buscarle la vuelta al espacio de trabajo... Capitalina. Capitalina, claro. De ahí pasamos al edificio que hemos construido para Globan en Colón y Cípoli. Y después ahí decanta en Capitalina, que Capitalina es un espacio de usos mixtos orientado a la economía del conocimiento. Y la economía del conocimiento hoy no demanda espacios de trabajo solamente, como puede ser Capitalina. Te estás refiriendo a Piensa. Claro. Piensa está destinado a la economía del conocimiento. Y la economía del conocimiento lo que demanda es herramientas de captación y retención de talentos. Y que tienen que ser espacios de trabajo que estén ayornados a las mejores capitales del mundo. Porque una persona que trabaja en la economía del conocimiento hoy en Córdoba es un nómade digital, como se llama, y puede trabajar en cualquier lado del mundo donde se le ocurra. Por lo tanto, hay que brindarle un espacio que se sienta contenido laboral y emocionalmente también. Por eso es que en Piensa estamos muy abocados en desarrollar dos cosas. Una, el edificio donde ya está situado el lugar donde se va a desarrollar, que es próximo a Cardinales Nuevo Suquía, en donde se da la vueltita para subir al barrio General Paso de Costanera. Ya está el lugar. Estamos ajustando todo lo que tiene que ver con los permisos de edificación para ese edificio puntual. Porque esas son las cosas que nos pasan siempre. Que como hacemos cosas diferentes para buscarle la vuelta, las cosas diferentes siempre tienen que adaptarse a las normativas que tiene el Estado. Entonces, con Piensa estamos hoy muy próximos ya a tener el final del proyecto para avanzar con la edificación. Y por otro lado, no solamente estamos tratando de construir un espacio de trabajo o de captación y retención de talento, sino que estamos trabajando sobre el concepto. Porque el concepto de Piensa es un ecosistema de usos mixtos en el cual está pensado el bienestar de la persona que trabaja. Cada vez se habla más del bienestar laboral o del famoso sueldo emocional. Hoy la persona, el recurso que está trabajando, y más todavía en la economía del conocimiento, es demandante de recursos económicos que representen el trabajo, pero también hay un sueldo emocional que se habla que tiene que ver con la calidad de trabajo y el bienestar. Y hoy eso está en el centro y Piensa va a ser el que abastezca esa situación. Pablo, ¿están analizando algún otro desarrollo por ahí en la ciudad o fuera de Córdoba? Sí, 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 se están analizando y estamos bastante avanzados. Nosotros venimos también, otra de las cosas que ha resuelto, que nos vino muy bien en toda la pandemia y buscarle la vuelta a ver cuáles eran las nuevas demandas que tenía hoy el usuario de un inmueble, hemos tenido en este tiempo un acercamiento muy grande y hemos hecho una alianza estratégica muy grande con el hospital privado. Hoy GNI es la responsable a nivel país de la expansión del hospital privado, un hospital que forma parte de los tres hospitales universitarios del país. Es el único hospital del interior del país que es un hospital universitario, o sea que además de brindar un servicio de medicina, tiene una escuela de medicina. Entonces eso lo hace muy diferente al resto y de un plan de expansión necesario por la demanda que tiene. Y GNI tiene una alianza estratégica con el hospital privado. Y GNI es la empresa responsable en la cual el hospital privado depositó la confianza para su plan de expansión. Entonces los nuevos desarrollos que estamos pensando están relacionados obviamente con la vivienda pero también con la salud de la mano del hospital privado. ¿Están pensando algo en el exterior o no? No, hoy no. Hoy no. No, hoy en el exterior no. Y te diría que no estamos ni pensando por fuera de Córdoba tampoco. Córdoba es una... GNI es una empresa que ve a Córdoba como una gran oportunidad, no solamente de crecer sino que de desarrollar. Yo siempre hago el mismo ejemplo que es si tengo un montón de tierra en frente de mi casa y todos los días le tiro un balde de tierra, esa tierra crece. Pero no se desarrolla. Desarrollar es otra cosa que hacer crecer. Y a nosotros nos parece que Córdoba todavía tiene mucho que desarrollar en oportunidades que tengan que ver con ofrecer cosas diferentes y no pensar en ir a hacer algo afuera sino para pensar en hacer algo en Córdoba para que vengan de afuera a Córdoba. La salud es una cosa de esas. La salud es una situación en la cual nosotros... Hay un plan, inclusive hay un plan de la municipalidad de Córdoba junto con las instituciones de salud de Córdoba y hay un plan del gobierno para que aprovechar todo el movimiento que tiene el turismo médico. En Córdoba hay una calidad, hay una conjunción. Como está la conjunción que se da para la economía del conocimiento está la conjunción del clúster de salud. Córdoba tiene muchísimos beneficios para poder explotar pero sí obviamente que hay que desarrollar espacios que estén a la altura y en eso estamos nosotros. Gracias por venir, Pablo. Por favor, un gustazo. Muchas gracias por la invitación y esperemos que todas estas cosas que estamos haciendo realmente cumplan con el objetivo de que Córdoba cada vez se transforme más y mejor. Gracias.